El club de fans de Julio Jaramillo, Guayaquil, Ecuador, presenta su programa Retablo de Oro con JJ. Los mejores discos Longplay con las inolvidables melodías del sorsal ecuatoriano. Bienvenidos. Saludos, saludos a todos los aramellitas del mundo. Muy buenas noches. Aquí estamos en un programa más. Retablo de Oro con los mejores LPs programados como todos los viernes, 10 de la noche. Hemos empezado el 10 programas dándole primero gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar un viernes más con ustedes para disfrutar de las hermosas canciones del Ruiseñor de América. Como siempre, les repito, todos los viernes un Longplay diferente con inolvidables canciones del Ruiseñor de América. Espero que sean de su total agrado. Bueno, estamos con este tema también de los cortes de luz. Lamentablemente, tenemos que estar ahí y regirnos ahora desde mañana. Creo que van a ser como 10 horas. Lamentablemente, ¿no? El país está viviendo una crisis energética muy lamentable, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues no hay ni a quién quejarse aquí. Uno tiene que estar desconectando los electrodomésticos. Todo lo que tiene que ver con corriente por el problema de que pueden dañarse por estos cortes de luz que hay, ¿no? Y que tanto han afectado la economía del país que de por sí no estaba tan bien, ¿no? Y ahora con todos estos cortes de luz que están habiendo tantas horas sin luz, imagínense, ¿no? Pero mal tiempo, buena cara. Aquí estamos para brindarles hoy y tratar de olvidarnos un poco de todas estas situaciones negativas con las canciones de Julio Jaramillo. Bienvenidos a todos. Entonces, habíamos empezado el programa con el intro que se refiere justamente al programa Retablo de Oro con Julio Jaramillo. Hoy tenemos también nueva escenografía, como pueden ustedes ver también ahí. Y el domingo que estaremos haciendo el programa desde los estudios de Fair Music Producciones, de los estudios de Fernando Vargas Artista. Saludos para Fernando, también se está en sintonía del programa. También tenemos que hacer variaciones en el horario porque estoy viendo que de 8 a 12 del día mañana va a haber cortes y creo que de 4 a 8 también. Entonces, ya les estaremos comunicando el horario que estaremos saliendo el domingo en Retablo de Oro con Julio Jaramillo con Plasencias Musicales. Ustedes pueden pedir las canciones que ustedes deseen escuchar. Hoy, un disco muy bonito que es este disco que está aquí, que pueden apreciarlo aquí en pantalla. Pasillos para el mundo con el acompañamiento de Rosalino Quintero y el arpa de Gonzalo Castro. Aquí está Estelomplein, muy bonito con temas, pasillos muy bonitos. Justamente porque ya el martes, este martes que viene, se celebra el día del pasillo ecuatoriano y onomástico de Julio Jaramillo. Y ahí vamos a estar también con los miembros del club de fans de Julio Jaramillo en el mausoleo ubicado en la puerta 13 del cementerio general a partir de las 9 en adelante, 9 y media, empezaremos ya, 10 de la mañana empezaremos a transmitir ya el programa especial que vamos a hacer en homenaje al ruiseñor de América, ¿no? Quien estaría cumpliendo 89 años de edad si lo tuviéramos con nosotros. Él nació un 1 de octubre de 1935 y falleció lamentablemente un 9 de febrero de 1978, ¿no? Nos dejó muy joven, pero nos dejó esta hermosa música que vamos a iniciar hoy día con este disco para que ustedes lo disfruten. Vamos entonces, sin más preámbulos, a escuchar el primer tema de Estelomplein, del lado A, ¿Cómo se adora el sol? ¿Qué quieres que te cante, mujer idolatrada, mujer la más amada? Por este trovador, si ya no tengo aliento, enferma tengo el alma, que ya no encuentra calma mi pobre corazón. Ya ves mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba, creí que me adorabas, como te adoro yo. Pero no creas que guardaré rencor, solo en silencio, sufriré el dolor. Pero sabrás mi vida, sabrás flor de pasión, que te he querido mucho, como se adora el sol. Estelomplein, del lado A, Quisiera confesarte lo mucho que te quiero, lo mucho que te adoro, como se adora el sol. En cambio no quisiera saber que me aborreces, quisiera una y mil veces morir con mi pasión. Ya ves mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba, creí que me adorabas, como te adoro yo. Pero no creas que guardaré rencor, solo en silencio, sufriré el dolor. Pero sabrás mi vida, sabrás flor de pasión, que te he querido mucho, como se adora el sol. Salo Castro, lindos temas, lindos pasillos que están ahí. Este LP lo he elegido para hacer el programa de hoy, como les mencioné, justamente por estar cerca ya este martes que viene. Martes primero de octubre, el día del pasillo ecuatoriano y el onomástico número 89 del Ruiseñor de América. Quien vino al mundo un primero de octubre de 1935 para dejar este legado musical único. Se marchó muy temprano, a los 42 años apenas, pero nos dejó un legado, un extenso repertorio con estas lindas canciones. Saludos para todos los amigos que ya se están conectando. Vámonos con los saluditos. Entonces, muchas gracias de antemano por estar siempre pendientes de la conexión de este programa, que como siempre he mencionado, es para ustedes, ¿no? Para ustedes que son los fans y disfrutan cada viernes los diferentes LP y los domingos también que hacemos música. Por acá dice Luz Barrera, nos manda por ahí un muñequito. Rosa Elsa Pérez Díaz, saludos desde México. Y Julio, desde muy chica, siempre me ha gustado, dice. Rafael Eduardo Freire León, desde Guayaquil, Ecuador, con el inmortal Julio Jaramillo. Dice por acá también Miguel Olaya, Paisa, en Ambato, le saluda. Saludos, mi amigo. Doña Mary Ferrer, ¿cómo está, mi estimada señora? Mary, desde Venezuela, ella también en sintonía, siempre fiel a los programas, tanto los viernes como los domingos. Buenas noches, saludos y bendiciones, señor Ray, club de fans en sintonía para deleitarnos con estos hermosos pasillos de nuestro Ruiseñor de América y recordando cerca su, no es su aniversario luctuoso, mi estimada amiga Mary, es su onomástico. El aniversario luctuoso es el 9 de febrero que él falleció, ¿no? El 9 de febrero. El 1 de octubre es el onomástico, el cumpleaños del Ruiseñor de América. Guillermo Álvarez Guedes dice, maravilloso programa y linda música, viva nuestro pasillo. Saludos, señor Ray Ramos, gracias. José Ibaguari, desde Bolivia, también dice, saluda a todos los hermanos bolivianos. Rosa Pérez Rabasco, buenas noches, gracias por darme la felicidad de escuchar al inmortal JJ. Luis Gerardo Baldión Rivera, pocas horas de mi cumpleaños, saludos, deleitándome como siempre con los éxitos del Ruiseñor de América. Saludos, mi estimado amigo, que celebre con la mejor música, como siempre, con la del Ruiseñor de América. Marco Antonio Mosquera Quintero, saludos y éxitos en el programa de hoy, viernes 27 de septiembre del 2024. Así es, mi estimado amigo Marcos. Edmundo Zamora, buenas noches, hermoso programa del Estado de México, bendiciones. Marlon Luis, ¿cómo estás, mi hermano? Saludos a tu mamá también, Marlon Luis, saludos, Ray. Rubiela Galeano, lindo programa, me encanta, mil bendiciones. Saludos para Rubiela Galeano, que es otra, ha sido oyente también del programa. Por acá dice también Maritza Rodríguez, buenas noches, señor Ray Ramos. Saludos desde Perú, hermosa noche, escuchando al Ruiseñor de América. Julio Jaramillo, gracias por la transmisión, Dios lo bendiga. Marta Patiño, buenas noches, señor Ray, qué buen programa, muchas gracias. Orly Martínez, muchas felicitaciones por el bonito programa de hoy. Lamentando lo que están pasando en nuestro país con el corte de la luz y también del agua. Los saludos de los ángeles California. Sí, lamentablemente aquí estamos jodidos por todos los lados. Como diría la gente aquí, creyamente fregados por todos los lados, sin agua y sin luz. Pero ahí vamos para adelante, ¿no? Como les mencioné, al mal tiempo, buena cara. Nos queda solamente doblar rodillas y pedirle a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, que se compongan las cosas aquí en nuestro país. Rosa Durán Quiroz, buenas noches, don Ray, aquí escuchando su lindo programa. Dice, se me fue el mensaje por acá, pone lo que llega. Desde Arica, Chile, saludos para todos los hermanos chilenos también. Yareles Gorrín, dice, buenas noches, mis saluditos cariñosos. Es un placer escuchar al Ruiz Señor de América desde Ecuador. Yareles Gorrín, Ángel Meida, ella también como siempre en sintonía del programa. Saludos y muchas bendiciones desde Metrópolis 2, Autopista Narcisa de Jesús. Raimundo Vallejo, Tocayo, saludos desde México. Viva JJ, saludos también para todos los hermanos mexicanos que lo recuerdan siempre a nuestro Ruiz Señor. Igual que Venezuela, Colombia, Perú, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Bueno, todos los países hermanos latinoamericanos que siempre lo llevan presente a Julio Ramillo. Y la música nos une, desde luego, la música de JJ. Miriam, Janet, Klinger, Ortiz. Saludos, buenas noches, bello programa, felicitaciones. Me pueden complacer con el bolero Sonámbulo. Bueno, saludos para todos. Vamos a seguir entonces con el segundo tema. Gilguerito, tráeme besos. Gilguerito, tráeme besos. Gilguerito, tráeme besos. La que sabes que es amargo el así par del dolor. Si promete regresar de su lado, pajarito, me le pides un besito que me endulce mi penar. Pajarito, que te aromas con las flores, a mi amada con amores. Me le llevas un clave, en sus manos primorosas, me le dices que las rosas con mis besos van también. Quiero verte, quiero verte, quiero verte ya volar, conduciendo mi suspiro. Vuela pronto, que deliro, por la reina de mi amor. Gilguerito, trovador, tráeme pronto su consuelo. Tráeme besos de mi cielo, porque enfermo estoy de amor. Es de Nicasio Zafadi y Lauro Dávila, el autor de Guayaquil de mis amores. Tengo conocimiento de Lauro Dávila, ¿no? Y Nicasio Zafadi también, un gran compositor también, ¿no? Y como se abra el sol, el primer tema que habíamos escuchado de Hilario Cuadros. Temas muy bonitos de este disco que tenemos aquí en pantalla, y también lo tienen ustedes en digital ahí en la pantalla, ¿no? Del programa que estamos transmitiendo en vivo por la página del Club de Fans de Julio Jaramillo, Guayaquil, Ecuador. Para las personas que de pronto no lo puedan disfrutar en este momento en vivo, el programa lo voy a grabar y lo voy a subir en el canal de YouTube, Club de Fans de Julio Jaramillo, Guayaquil, Ecuador. El canal de YouTube, ahí lo pueden disfrutar porque a veces por cuestiones del copyright o derechos de autor, nos silencian las canciones, ¿no? Ya no depende a veces de nosotros, de los que hacemos el programa. Pero igual, el programa va a estar subido en el canal Club de Fans de Julio Jaramillo, Guayaquil, Ecuador, en YouTube, donde lo podrán disfrutar sin cortes y sin que lo silencien, ¿no? Vámonos con el siguiente tema, entonces, de este hermoso LP de Carlos Solís Morán. Julio Jaramillo canta, ruego. Y hoy, que tengo el alma enferma y dolorida, se ríe de mi cariño, se ensaña en mi dolor. Y hoy, que tan cruel suplicio, lo terminé la muerte, Haced que pronto muera, ella huyó, señor. Conduélete, Dios mío, de mi triste suerte, pues ya sufrir no puedo, su hostil y desamor. Si no me das la muerte, haz de mí un suicida, señor. Escucha el ruego, de este infeliz mortal, pues si quedo en el mundo, al fin seré homicida. Dios mío, no lo permitas, que me haga tanto mal. Pues mi único delito, fue tanto quererla, sin importarme nada, Las sombras de su ayer, y hoy que mi esperanza, de señor perderla. Que yo, o ella se vaya, para nunca más volver. Ahí habíamos escuchado de Carlos Solís Morán, ese gran compositor ecuatoriano. Ruego, el pasillo ruego, lindas canciones que están en este disco, excelentes temas. Justamente como les mencioné, he escogido este disco hoy para, justamente como ya estamos cerca, de conmemorar el día del pasillo ecuatoriano, que es el martes, primero de octubre, y onomástico de Julio Jaramillo, escogí este disco para hacerlo hoy, con lindas canciones que ya las van a ir disfrutando poco a poco. Todos los pasillos que están aquí son muy bonitos. Por acá, son exactamente a las 10 y 21 de la noche, ¿no? Vamos a seguir con los saludos. Por acá dice Gerardo Sosa Ríos, saludos desde León, Guanajuato, México. Malú de Orguez, dice saludos desde Oaxaca de Juárez, hermosa melodía del ruiseñor. Lucía Jaramillo, Leonidas Mero, saludos, bendiciones para todos. Un saludo para Manaví, Olmedo, para la familia Mero Ponce. Saludos para toda esa gente allá en Manaví. Por cierto, yo estuve yo en Manta con Fernando Vargas, y nos recibieron en una forma excepcional, la familia Delgado. Espero en algún momento estar de nuevo por allá para disfrutar también esos ceviches de camarón y todos los que nos brindaron, ¿no? Y nos acogieron también, muchas gracias. Por acá dice también Yareli Gorrín, el tema sí, por favor. Bueno, esos temas, ya saben, mis amigos, el domingo en Complacencias Musicales pueden disfrutar todas esas canciones, ¿no? Todos esos temas. Así es, ¿no? Vamos a seguir entonces. Sigue unos saludos por acá. Nos siguen llegando los mensajes. Dice Ángel Meira, saludos para Marisela, Catrina, Carlos y Bianca. Gracias. Ellos siempre también en sintonía con su familia, escuchando las canciones del ruiseñor de América. Rosa Paz Robasco dice, inolvidable e inmortal el ruiseñor de América. Elba Loaiza, saludos y bendiciones desde Venezuela. A todos ustedes y besos hasta el cielo a mi ídolo Julio Jaramillo. Exactamente el JJ, el inmortal de América, ¿no? Bueno, son exactamente las 10 y 23 de la noche. Vamos con el cuarto tema de este hermoso disco. Julio Jaramillo canta del compositor Nicasio Zafadi, justamente y Lauro Dávila, El pasillo suspiros del alma. Escucha, flor temprana, las notas de mi lira. Son quejas y sollozos que evocan mis pesares. Escucha los suspiros de mi alma que delira, de mi alma que subyugas, hurí de mis cantares. No tengo yo la culpa de amarte con los males que brotan por los labios, sangrientos de mi herida. La tienen tus ojazos que hieren cual puñales, que enferman, que asesinan. Oh, vida de mi vida. Yo tengo un fiel lucero radiante allá en los cielos que verás sin descanso Si ve que estás dormida con él, mi linda amada. Te canto mis desvelos, desvelos que mantienen a mi alma dolorida. Ven, dame una mirada, también una sonrisa, que endulce mi amargura, mujer encantadora. Ven pronto que te anhela besar la suave brisa, la brisa compañera de mi alma que te adora. Julio Jaramillo interpretaba este hermoso pasillo de Nicasio Zafadi y Lauro Dávila, Suspiros del alma. Por cierto, este pasillo también lo cantó a dúo con Olimpo Cárdenas, ¿no? Una versión con Olimpo Cárdenas también hay de este hermoso pasillo que este domingo, si hacemos transmisión desde los estudios de Fair Music Producciones, los estaremos interpretando también junto a Fernando Vargas. Es uno de los temas que me gusta. Todos los temas de este disco son muy buenos, muy lindos pasillos, por eso por ahí la gente dice que el disco está bien elegido, ¿no? Claro que sí, justamente como les menciono, por estar cerca del Día del Pasillo y el Onomástico del Ruiseñor de América, que es este martes primero de octubre, ¿no? Lindas canciones. Vámonos con un pasillo clásico del Ruiseñor de América, que hay tres versiones de este pasillo, conocido como Olga originalmente, pero toda la gente también lo conoce con el nombre de Historia de Amor. Es un pasillo allá clásico de Eusebio Macías Suárez y de Carlos Rubín Infante. Este hermoso tema, cantautor guayaquileño, Carlos Rubín Infante, ¿no? Por acá dicen los saludos Yen Iván Almeida, saludos y adelante productores y conductores de tan hermosos y románticos pasillos, dice. Maritza Rodríguez, qué hermosos pasillos, suspiro del alma, mi cantante favorito, Julio Jaramillo, muchas gracias por tantas lindas canciones, al contrario, gracias a ustedes por estar siempre en sintonía, mis estimados amigos. Yalilis Gorín dice, no sabía que no había complacencia, no se preocupe, mi estimada amiga Yarelis. El domingo, conéctese que ahí sí vamos a estar poniendo las canciones que ustedes desean escuchar. Hernán Levaro Napa, ¿cuánto quisiera tener USB? Por cierto, los amigos que deseen también tener canciones de Julio Jaramillo, yo también les ofrezco, les vendo pendrive, memorias USB también con música de Julio Jaramillo. Los que deseen me pueden escribir por interno. Las canciones que ustedes las escuchan en estos programas también las pueden tener para que ustedes las disfruten en su hogar, en su lugar de trabajo, en su vehículo. Canciones muy bonitas de Julio Jaramillo, ¿no? Me pueden escribir por interno los que deseen adquirir pendrive. También tengo LPs a la venta de Julio Jaramillo. También compactos, discos compactos. Bueno, entonces, la gente que deseen me puede escribir, no hay ningún problema. Por acá dice, linda música, Angie Almeida. Hermosas canciones. Por acá también dice, hermoso el LP que cogiste. Claro que sí, mi estimada amiga de Ayeres Gorrín. Edison Bastidas Ponce, saludos, dice. Lidia Humana desde Cártago, Costa Rica. Hermosos los pasillos, todos me gustan. El mendigo, dice por acá, Rocío Gutiérrez. Bueno, mis amigos, ya saben, el domingo las canciones que ustedes deseen. Vamos a seguir entonces. Vámonos con el pasillo que les había dicho que hay tres versiones. Esta es la primera, la versión original de este pasillo Historia de Amor de Carlos Rovira Infante y Eusebio Macías, la versión original. Y después grabó Julio Jaramillo en 1975, la segunda versión. Y a fines de 1977, dos meses antes de su fallecimiento, la interpreta también en una, en la última presentación que se tiene en registro de radio, Radio Tarki en Quito, la tercera versión de Historia de Amor. Vamos a escuchar entonces Historia de Amor de Amor. Pero tan impío el destino mío que me la quitó, y ella despiadada, sin tener consuelo, no me dijo adiós. Seguí este suplicio, espera y espera y no regresó. Qué pena me daba al ver que la amada de mi alma se fue. perdí la esperanza perdí la esperanza hasta que mi vida al fin se cansó y encontré un cariño, un dulce cariño que se llama de mi alma y de él. Ella es muy hermosa, buena y cariñosa y me hace feliz. ella ha dado alivio ella ha dado alivio a mi ser cansado por esa traición y en pago a este alivio le entregó mi vida y mi corazón. Le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción Ella es muy hermosa, buena y cariñosa y me hace feliz. Ella ha dado alivio a mi ser cansado por esa traición y en pago a este alivio le entregó mi vida y mi corazón. Le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción Le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción Un pasillo clásico del Ruiseñor de América, ¿no? Historia de amor conocido como Olga también de Carlos Rovira Infante, cantautor guayaquileño y de Eusebio Macías Suárez, ¿no? Lindas canciones que estamos escuchando de este hermoso LP que lo he escogido para hacérselo a ustedes escuchar todas estas canciones, ¿no? Muy bonita es el acompañamiento de Rosalino Quintero y el arpa de Gonzalo Castro. Como les mencioné, este tema que acabamos de escuchar hay tres versiones. La versión original que es esta que acabamos de oír, una versión que grabó en 1975 en Colombia y la última a fines de 1977, dos meses antes de su fallecimiento, Julio Jaramillo canta en vivo Historia de amor también en Radio Tarki en Quito, ¿no? La última presentación que se conoce en radio del Ruiseñor de América. Soledad de la Esperanza dice, saludo mi estimado Ray desde Perú tomando un rico cafecito. Felicitaciones por su programa, quisiera comprar los USB, dice, ¿cómo haría desde Perú? Tendré que escribirme por interno para ver cómo podría hacerle el envío, ¿no? Por acá lo más común es por ser mi entrega, pero tendré que igual averiguarle más o menos el sector que ustedes viven y así mismo los amigos que deseen también, no hay ningún inconveniente, me pueden escribir por interno. Segundo, Joselito Castillo, buenas noches distinguidos amigos. Y Jenny, Iván Almeida dice, cada pasillo es un himno al sentimiento como Olga, dice, claro que sí, todas estas canciones son extraordinarias, Yarilis Gorin dice, estos fueron los suspiros del ruiseñor, claro que sí, todos estos temas son muy hermosos. Segundo, Joselito Castillo, son lindas canciones, cuando hace saber del disco de homenaje póstumo, claro, ese disco ya lo hice, no me recuerdo, creo que sí, pero igual ya voy a revisar, si no lo estaré haciendo en uno de estos viernes que hagamos programas, ¿no? Retablo de Oro, los viernes. Por cierto, las transmisiones de este programa son viernes, desde las 10 de la noche en adelante y los domingos de 3 a 5, aunque ahorita con estos cortes de luz que estamos ahorita viviendo actualmente en el país, este domingo creo que lo haremos un poco más temprano, igual le vamos a estar comunicando, ¿no? Rocío Gutiérrez, precioso todos los temas que interpretaba el señor Julio Jaramillo, son exactamente las 10 y 34 de la noche. Vámonos con el último tema del lado A de este hermoso LP, Pasillo, Letra y Música del Ruiseñor de América que lo compuso a la mujer que nunca la pudo conquistar ni con este hermoso tema, ¿no? Son cosas que se dan, la única mujer que Julio Jaramillo no la pudo conquistar justamente lleva nombre de mujer este pasillo. Escucharemos Elsa. Mujer que encierras virtudes en tu corazón tan santo Entrégame tu cariño Quítame este alborde llanto que me tiene enferma el alma y el corazón oprimido Pues no dejes que yo muera enfermo de nostalgia y sin tu cariño Pues no dejes que yo muera enfermo de nostalgia y sin tu cariño Ya he pensado en olvidarte sin embargo no he podido no he querido recordarte y presente te he tenido estoy rogándole al cielo que me acabe de una vez antes mirarme en tus ojos besarte los labios y morir después antes mirarme en tus ojos besarte los labios y morir después Creo que hasta después de muerto te amaría con ternura recordaría que en la vida mi amor por ti fue amargura entonces vendré a buscarte a decirte con amor que ni la muerte ha podido borrar tu recuerdo de mi corazón que ni la muerte ha podido borrar tu recuerdo de mi corazón Estoy rogándole al cielo que me acabe de una vez antes mirarme en tus ojos besarte los labios y morir después antes mirarme en tus ojos besarte los labios y morir después Ahí escuchábamos la voz del ruiseñor de las Américas del ruiseñor de Hispanoamérica y del mundo Habíamos escuchado Elsa Elsa, el pasillo letra y música de él autoría de él Elsa, linda canción que por cierto también hay otra versión que él la canta en vivo en una reunión de amigos en una reunión de Bohemia en música en 1966 la graba esta canción en vivo también que sí la hemos puesto aquí en el programa para que ustedes la disfruten y este domingo también estaremos haciendo un programa muy bonito con Fernando Vargas relativo al día del pasillo que es el martes primero de octubre así que ya saben los amigos que quieran asistir también el día martes primero de octubre estaremos desde las diez de la mañana nueve y media nueve y media de la mañana estaremos en el cementerio general en la mausoleo del connotado cantor en la puerta trece homenajeando a Julio Jaramillo por su onomástico con los miembros del club de fans de Julio Jaramillo los artistas que conforman también el mismo como Fernando Vargas Álex Mendoza el bronco ecuatoriano Marcos Mosquera Edi Salavarría quien les habla y muchos otros muchos que siempre le dedicamos estas canciones interpretamos las canciones de Julio Jaramillo con mucho respeto desde luego porque Julio Jaramillo siempre será uno solo y por eso su música y su voz serán inolvidables por siempre por acá dice amigo Ray Ramos segundo Joselito Castillo dice tiene usted como artista tiene el carisma de transmitir y seguir con la viva esperanza y esto recuerda todas nuestras vivencias como que estas formaban a las personas con sus buenos modales de nuestros ancestros así es mi estimado amigo segundo Castillo gracias a mis padres yo aprendí a valorar mucho la música ecuatoriana el pasillo más que todo la música de Julio Jaramillo a mi me empezó a gustar desde los 8 años cuando escuché la primera canción de él que fue justamente nuestro juramento y desde ahí Julio Jaramillo para mi ha sido el único cantante que a este enarbolado nuestra bandera en todos los diferentes países latinoamericanos ha hecho conocer nuestra música justamente porque lo decía Rosalino Quintero en algunas entrevistas que le hicieron que Julio Jaramillo siempre interpretaba un pasillo antes de cantar las canciones que le pedían en otros países hermanos por ejemplo le pedían en otros juramentos le pedían fatalidad y él tocaba siempre un pasillo lo que nos identifica a nosotros como ecuatorianos que es el pasillo ecuatoriano y ven Iván Almeida dice que lindo programa único como Julio Jaramillo no dejen de hacer que su público lo disfrute tanto sentimiento y tanta pasión le ponen ustedes y que crecen en sintonía claro que así mi estimado amigo lo hacemos porque nos gusta yo como fanático más de Julio Jaramillo lo que deseo que ustedes compartan la transmisión compartan para que este programa siga y de alguna manera también nos apoyen nos incentiven también para que sigamos en estas transmisiones uno lo hace porque uno le nace como le digo hacer estos programas por acá dice Win Miller un gran amigo y un excelente cantante saludos Julio cordiales Julio siempre te recuerdo dice Cristian Carrasco un saludo fraterno desde Quito primero felicito que mediante su programa mantienen vivo al ruiseñor de América son un fanático de JJ y complacido de escuchar su música dice por acá también María del Carmen Tobar bonita y bendecida noche excelente programa presente delitándome con esta linda música y canciones de Julio Ramírez Agustina Rodríguez Ramírez como está mi estimada amiga también saludos para usted bonita canción de JJ hasta aquí no pedí por favor señor Ramos chica linda pero mi estimada amiga ya le he dicho que los viernes son de los longplay que programamos ahorita solamente tenemos canciones de este disco pero el domingo le podemos poner las canciones que usted desea ahí le pondré chica linda no se preocupe mi estimada amiga Agustina Rodríguez Ramírez saludos porque ella siempre también está en sintonía y siempre comenta las publicaciones que subimos Maritza Rodríguez dice amo las canciones del ruiseñor de América Julio Jaramillo son letras con sentimientos nostalgia muchísimas gracias señor Ray Ramos bueno vamos a seguir entonces con la música porque la gente quiere escuchar más música de Julio Jaramillo vamos con la primera canción de lado B cuando son exactamente las 10 y 42 de la noche Julio Jaramillo canta así quiero tenerte como fruto deseado que acarician las manos yo quisiera tenerte igualmente en mis brazos y seguir como anoche consultando mi alcano en tus labios floridos y seguir paso a paso y vagar por la senda solitaria y tranquila como dos corazones que se hicieron que se hicieran preguntas y mirarse las rosas de tus claras pupilas no se niegan al beso como rosa difunta y vagar como sombras y vagar como sombras amorosas y errantes que besando se buscan la callada arbolera la callada arbolera y sorber de tus labios será que encoquemante y ocultarte en mis brazos como un cisne de serra así quiero tenerte en mis brazos con la suave ternura que en la brisa aretea y al clarón de la luna arrullarte dormida sin que nadie nos oiga sin que nadie nos vea ahí habíamos escuchado en la voz de Julio Jaramillo este hermoso pasillo así quiero tenerte de autoría de Edicacio Zafadi y Rafael Blasio pasillos que están en este LP que ustedes pueden ver aquí en pantalla justamente se llama pasillos para el mundo con el acompañamiento de Rosalino Quintero y su conjunto y el arpa de Gonzalo Castro bueno en el LP registra 1970 pero estas grabaciones pienso yo que son del 68 o 69 más o menos estas grabaciones este dato nos podría sacar de la duda un poquito nuestro amigo Henry Martínez Puerta que es el que también siempre nos colabora con datos importantes sobre la discografía de Julio Jaramillo más o menos yo pienso que es de esa época este disco grabado que contiene todos estos temas muy hermosos todos estos pasillos saludos para todos los amigos que están conectados y vamos a seguir cuando son exactamente 10 y 46 de la noche escucharemos de Francisco Paredes Herrera y Juan de Dino Pluas horas de pasión o tú mi lirio blanco mi virgen pudorosa a quien adoro ciego con férmida pasión cuando te miro y te hablo mujer la más hermosa no sé qué aliento mágico me quema el corazón perdóname te amo ningún ser de la tierra podrá adorarte tanto como te adoro esta pasión sagrada que mi existir encierra al conocerte oh virgen en mi alma despertó perdón no yo me aduermo soñando en tu hermosura despierto y menajena tu mágico esplendor a ti se acerca el alma como la ninfa pura se acerca la ribera para besar la flor amores es el que llena las horas de mi vida el que mi ser transforma en culto de pasión el que en mi pecho deja tu imagen bendecida el que hace de tu nombre mi canto y mi oración la voz inmortal de julio jaramillo decía horas de pasión esta linda canción del compositor francisco paredes herrera y juan de dios pluas dice aquí no lindas canciones que estamos escuchando los amigos también están muy contentos y disfrutando del programa de hoy por acá dice Raquel Hernández fans las canciones de JJ dice no hora huasca hermosas canciones Carlos Osorio Patiño que buena música que voz la del ruiseñor él sigue vivo en nuestros corazones felicitaciones estoy en mi trabajo soy guardia de seguridad desde mi linda Manizales Colombia saludos amigo también bendiciones para usted Yarine Gorrin horas de pasión dice claro que sí lindas canciones lindos pasillos dice Sonia Cecilia Cuello Burgos UCA Media Villa saludos cordiales aquí de nuevo presente escuchando esas preciosas melodías con tanta pasión buenas noches desde la isla del encanto Puerto Rico saludos para toda esa gente allá en Borinquen la isla del encanto la tierra de Héctor Lavoe de Cheo Feliciano de Frankie Ruiz de todos esos grandes cantores también de salsa que por suerte es uno de los ritmos que también me gusta pero la salsa antigua desde luego dice Marisa Rodríguez amo las canciones del señor de América Julio Jaramillo son letras con sentimientos nostalgia muchísimas gracias señor Rey Ramos gracias a ustedes por estar siempre en sintonía Iván Almeida dice pasión emoción ilusión sentimiento de inspiración en las noches de serenatas que hacían vibrar el corazón de nuestras enamoradas así todo eso se ha ido perdiendo parece mentira yo antes llevaba serenatas también a mis enamoradas le llevaba flores chocolates lamentablemente el romanticismo ha ido muriendo poco a poco también con las canciones que ahora se escuchan en las radios que no tienen este sentimiento este romanticismo vámonos con el otro tema el tercer pasillo del lado B yo me he visto en tus ojos dice de Enrique Ibañez Mora canta Julio Jaramillo yo me he visto en tus ojos un mar de tentaciones cubierto de tristeza un hondo abismo en medio como interrogación existe en la negruda de tus ojos princesa que son para mi alma fervor de adoración en ellos encendido la luz de mi esperanza imaginando acaso contar con tu pasión pero este desvarío yo sé que nunca alcanza hacer que por mi sienta amor tu corazón y sé que en ese abismo en ese mar existe oculto entre sus ondas mi corazón que triste continuamente continuamente llora su desesperación de ser quisiera esclavo de tu reino princesa donde calmar podría mi constante tristeza en el mar en el mar de tus ojos que son mi adoración yo me he visto en tus ojos decía julio jaramillo del compositor ecuatoriano enrique ibáñez mora el pollo enrique ibáñez mora autor también de otros pasillos como adoración integrante del dúo ecuador junto con icacio safadi que lindas canciones no la verdad que estos pasillos a mi también me erizan los pelos del cuerpo escucharlo porque el sentimiento que julio jaramillo le imprime a cada tema de estos es inigualable insuperable son extraordinarios temas de verdad unas verdaderas poesías que estamos escuchando en la voz del ruiseñor de américa son exactamente las 10 y 55 5 minutos más y serán las 11 de la noche estamos en transmisión en vivo a través de la página club de fans de julio jaramillo guayaquil ecuador una vez más les recuerdo que si de pronto no lo pudieron ver este programa en vivo y queda grabado aquí en la página del club en facebook a veces por cuestiones del copyright derecho de autor nos silencian las canciones y los audios pero el programa va a estar subido en el canal de youtube club de fans de julio jaramillo guayaquil ecuador y ahí lo pueden disfrutar completo porque lo estoy grabando ahorita en el programa con el cual hago la transmisión así que lo podrán disfrutar sin cortes y sin que silencien las canciones vámonos con el ya con el quinto tema el cuarto tema sería ya del lado B de este hermoso disco de gonzalo vera santo julio jaramillo canta por esa senda triste por esa senda que conduce a la nada se alejó un día plácida y sonriente espérame me dijo dulcemente me dio su último adiós con la triste mirada me dio su último adiós con la triste mirada perdíase su imagen adorada en el jardín la bulliciosa fuente sus notas muraban tristemente llorando la ausencia de la fugaz amarga llorando la ausencia de la fugaz amarga no volverá atraída por el destino siguió las huellas de su ruin camino y se extinguió su juventud en flor al retornar la primavera bella en el cielo se apagó una estrella y un poeta enfermo lloraba su dolor y un poeta enfermo lloraba su dolor lloraba y un poeta julio jaramilla interpretaba el pasillo por esa senda triste tema de gonzalo vera santos compositor manavítano lindas canciones lindos pasillos jen iván almeida dice con programas como el de ustedes recataremos aquel romanticismo amigos recuerden la vida tiene memoria romántica a los amigos seguidores de este programa inspirar inspirarnos siempre andrés rubiano correa sensacional dice recién gutiérrez por ahí nos manda un saludito también glenda guadalupe como está mi estimada amiga un saludo y un abrazo a la distancia desde italia ella también en sintonía siempre en los programas también tanto de los viernes como los domingos saludos para todos migrantes también que están allá en italia maritza rodríguez dice soy su fan número uno del ruiseñor de américa julio armillo gracias a usted señor rey rama por la transmisión linda y armoniosa voz del ruiseñor jj lindo fin de semana dios los bendiga a todos los aramillistas claro que si ya nos estamos acercando a la culminación de este programa de hoy programa muy especial y el domingo si dios lo permite estaremos también en transmisión en vivo desde los estudios de fair music producciones desde el hogar de fernando vargas fernando vargas artista pero todavía no sabemos el horario porque con esto de los cortes de luz tengo que ponerme de acuerdo con él porque pronto podemos empezar un poco más temprano de las 3 de la tarde que a veces es el horario normal de 3 a 5 pero con esta cuestión de los cortes de luz tenemos que ver cómo nos adecuamos a los horarios porque nos pueden cortar la transmisión entonces ya las estaremos comunicando entre hoy y mañana el horario que haremos la transmisión del día domingo segundo Joselito Castillo dice hermosa música amigo Ray escuchando con mi hijo saludos a usted mi estimado amigo muchas gracias algunos de estos pasillos por ejemplo el pasillo yo me visto en tus ojos yo tuve la oportunidad de interpretarlo en un programa también de televisión que se llamaba puerta a la fama hace muchos años cuando yo tenía apenas 13 años canté este pasillo yo me visto en tus ojos con el acompañamiento de Pedro Chinga que fue mi profesor de guitarra y Abilio Bermúdez en el requinto también requinto manavita que fueron guitarristas de Julio Aramillo fueron amigos de Julio Aramillo igual yo siempre los tengo presentes siempre los recuerdo porque fueron los que también estuvieron cuando yo comenzaba a cantar en las radios ya un poco ya retirado y ahora recién con la música estamos de nuevo retomando un poco las actividades musicales junto con Fernando Vargas Maritza Rodríguez dice estaré atenta como todos los domingos bendiciones gracias don Ray lindos temas dice Rosa Durán Quirós muchas gracias gracias por haber compartido también el programa de hoy vamos entonces con el siguiente tema el penúltimo tema de Nicasio Zafadi y del pollo Enrique Ibañez Mora solo y triste y ahí regresamos ya con el último tema para despedirnos solo y triste corazón llora tu pena ya que ha muerto para ti la ilusión eres sabe eres flor eres cadena que has perdido para siempre tu pasión un amor un cariño fue tu engaño que aún mantiene el recuerdo tu interior un dolor una angustia que es engaño que atraviesas por la que hoy robó tu amor ya la dicha la aventura la esperanza se truncaron para siempre al empezar eres sabre eres sabre que ya no alcanza ni con tus alas ni con tu aroma hacerte amar un amor un amor un cariño fue tu engaño que aún mantiene el recuerdo tu interior un dolor un dolor una angustia y el desengaño que atraviesas por la que hoy robó tu amor ahí nos interpretaba la voz inmortal de julio jaramillo este lindo pasillo solo y triste no tema de autoría de nicasio safadis y el pollo enrique y bañez mora ambos compositores ecuatorianos dice segundo joselito castillo ojalá no desmayes siga este lindo programa porque el ruiseñor cantó cumbias tango rock e infinidades de ritmos que no sabemos así es mi estimado amigo y eso es lo que trato de hacer aquí de dar a conocer todos estos temas así como otros colegas también que tienen programas de julio jaramillo que también comparten canciones de julio jaramillo que pocos escuchan para que la gente conozca la dimensión musical lo extenso del repertorio que tiene julio jaramillo que julio jaramillo no es solamente fatalidad no es solamente nuestro juramento sino que tiene infinidad de canciones como menciona nuestro amigo segundo castillo grabada en diferentes ritmos ¿no? así es para todos los gustos y para todos los hermanos de los países latinoamericanos muchas gracias por estar en sintonía de este programa ya vamos a despedirnos cuando son exactamente las once y cinco y aquí tengo que coger rapidito todo recoger y dejar todo recogido porque a las doce ya se va la luz por acá y viene a las tres de la mañana imagínense entonces tengo que ya coger rápido las cosas y desconectarme pero una vez más agradecerles de corazón por haber estado en sintonía del programa de hoy primero dándole gracias a Dios desde luego a nuestro Padre Todopoderoso y gracias a ustedes que son los que hacen posible este programa ¿no? aunque todavía no tenemos auspiciantes pero igual lo hago con mucho cariño ¿no? trato de de llevar este mensaje estas canciones para que ustedes las disfruten y ya saben si desean adquirir la música de Julio Jaramillo en pendrive en Memorias USB en pendrive me pueden escribir por interno para que disfruten todas estas canciones que son programadas y son seleccionadas para que ustedes las disfruten en su hogar en su lugar de trabajo en su vehículo me pueden escribir por interno ¿no? vamos a despedirnos entonces ya con el último tema de Enrique Monsarro dice y Rosario Socorras parece que dice aquí filosofía que por cierto también hay una segunda versión con el acompañamiento de Chalo Reyes ¿no? este pasillo filosofía por acá dice Andrés Rubiano Correa Dios le bendiga don Ray Ramos muchas gracias mis estimados amigos las bendiciones también son recíprocas para usted dice Irma Juan Amé bendiciones para usted y toda su familia Henry Martínez Puerta ¿cómo está mi estimado amigo Henry? aquí hablando justamente de Henry antes de que culmine el programa díganos que fecha más o menos es este LP yo creo que es por el año 68 o 69 pero usted que es una enciclopedia musical mi estimado amigo Henry Martínez Puerta el mayor coleccionista de acetatos de Julio Jaramillo que nos está escribiendo y nos está viendo desde Pereira Colombia él es el que tiene la mayor cantidad de LP de Julio Jaramillo casi 1500 longplay de Julio Jaramillo imagínense él es el mayor coleccionista junto con otro amigo mexicano también Juventino García que también posee una gran cantidad de discos de Julio Jaramillo en vinilo entonces quisiera que Henry que está ahorita en sintonía antes de culminar el programa nos dé el dato de qué año son más o menos estas grabaciones con el acompañamiento de Rosalino Quintero su conjunto y la arpa de Gonzalo Castro Iván Almeida dice gracias señores que hacen posible disfrutar de este tan exitoso programa y si cada uno pedimos diferentes temas y cada noche canta mejor JJ así es Glenda Guadalupe también nos saluda muchas gracias Irma Juan gracias a todos todos de corazón por estar conectado Andrés Rubiano dice Ray Ramos cordial saludo es gratificante contar con espacios como este me recuerdan la herencia de mi mamá verdadera poesía hecha música así es mi estimado amigo todos por nuestros padres aprendimos a valorar estas canciones buenas noches señor Ray es un placer saludarle desde Guadalupe California y felicitarle por tan hermoso programa bueno muchas gracias entonces vamos a escuchar el último tema ya de este disco y regresamos ya para despedirnos filosofía del pecado de amarte no estoy arrepentido aunque un oscuro abismo no separe a los dos en tanto que resueño te doy mi despedida mis ojos se iluminan para decirte adiós no nos debemos nada tú me diste tu boca límpida como el agua fresca del manantial yo apagué las sistemas mis ardientes locas y tenglas en mis brazos amorosa y sensual peregrinos y errantes nuestras rutas seguimos si dos sendas opuestas al azar elegimos para que revelarnos con violenta actitud fuiste mi actitud lo demás nada importa hoy amante un día nuestra vida es tan corta que no vale la pena el sufrir sin gratitud bueno ya hemos escuchado el último tema de este hermoso disco que espero haya sido de su total agrado elegido para hoy este programa justamente antesala al día del pasillo que es el martes primero de octubre y onomástico número 89 del Ruiseñor de América ya saben amigos si Dios lo permite estaremos ahí desde las 10 de la mañana en transmisión en vivo también con los artistas que pertenecen al club de fans de Julio Jaramillo y los miembros y el pueblo desde luego rindiendo el homenaje desde el mausoleo de connotado cantor guayaquileño ubicado en la puerta 13 del cementerio general así que estén atentos también que ya les estaremos dando más datos en el transcurso de estos días pero estaremos más o menos desde las 10 de la mañana en transmisión en vivo Aurora Campos dice yo soy feliz cuando lo escucho bendiciones muchas gracias y ven Iván Almeida dice buenas noches a todos los amigos y amigas aramillistas en vivo de principio a fin cada programa es una canción Daríl y Gorrin mis saluditos un abrazo fuerte saludo Henry se te quiere justamente Henry Martínez Puerta nuestro gran amigo coleccionista dice es un LP con temas de diferentes épocas lo digo por Elsa claro Elsa es un tema de los primeros grabados en 1958 justamente tiene mucha razón Henry que es muy del inicio pero los temas con el arpa de Gonzalo Castro en mi concepto son hacia el año 64 65 o sea Henry refiere que somos a menos de 1964 a 1965 claro tiene mucha mucha lógica porque la voz de Julio Jaramillo está en todo su apogeo en estos lindos pasillos Rosa Gutiérrez que pasen bonita noche y por doquier dice gracias Ray bonito programa Dios te bendiga y feliz noche dice Yareli Gorrin muchas gracias dice segundo Joselito Castillo nuestro señor cantó cumbias amigo Ray cantó de todo mi estimado amigo segundo Joselito Castillo y si hubiera estado vivo hubiera cantado salsa bachata bueno tantos ritmos quizá se hubiera le faltó tiempo a Julio Jaramillo para grabar más canciones porque si tenía para por lo menos para por lo menos unos 20 o 30 años más de música porque se fue de 42 años imagínense tenía para dar mucho más pero así son las leyendas los grandes artistas mueren jóvenes así es y nos dejan siempre estas lindas canciones y este legado musical como lo dejó Julio Jaramillo único bueno vamos a leer los últimos mensajes y nos vamos a despedir Rocío Gutiérrez dice Dios quiera pueda ver la transmisión del domingo claro como les menciono les estaré avisando porque por los cortes de luz que están ocurriendo actualmente en todo el país creo que no va a ser posible transmitir de 3 a 5 de la tarde como se acostumbra siempre entonces es posible que lo hagamos un poco más temprano igual voy a conversar con Fernando Vargas y vamos a ponernos de acuerdo en el horario que vamos a transmitir y les estaremos indicando a través de mi página Club de Fan de Julio Jaramillo Guayaquil Ecuador muchas gracias dice Rocío Gutiérrez y más me gusta JJ y el día 1 de octubre cumplirá mi hija 19 años vea nació el mismo año que Julio Jaramillo dice el mismo día perdón el 1 de octubre la señorita hija de Rocío Gutiérrez mi hija 19 años cumple el mismo día que nació Julio Jaramillo el 1 de octubre Yarile Gorrín dice feliz noche peregrinos porque el mundo te escucha muchas gracias Marco Antonio Mosquera Quinteros dice gracias y feliz noche para todos los jaramillistas muchas gracias bendiciones para todos entonces nos estaremos viendo Dios mediante el domingo en transmisión en vivo y ya les estaremos comunicando como les menciono el horario ahorita me voy a recoger todo rápido porque si no me quedo en oscuras porque a las 12 se va la luz por acá gracias bendiciones para todos un abrazo feliz descanso